Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, esta es para probar un par de barajas Una de ellas con el veneno, que siempre lo digo Pero no me atrevo nunca, ¿no? Porque no me lo manejo demasiado bien, que digamos Pero he encontrado una que funciona bastante bien Bueno, tenemos un cofre mágico Que vamos a abrir ya solo a empezar Y a ver si conseguimos algo, va Eh, venga, bolitas, duendes A ver si sale algo épico de momento Eh, cuatro mosqueteras Bombardero, ni una de momento, nada Bueno, pues Cuatro cartitas del barril Bueno, eh, la baraja del veneno es esta Que, eh, también tenía La bola de fuego, con la bola de fuego va bastante Bien también, pero es increíble Cuesta muchísimo de parar esto El combo este del golem Mini peca, caballero y mosquetera Y unas arqueras detrás, eh, cuesta Muchísimo, eh, a no ser que lleven la bola de fuego Que si que nos joden un poquito la mosquetera Y las arqueras, porque El mini peca, bueno, también pueden joderlo Si tienen una princesa por detrás Eh, podríamos meter también un minero ¿No? Por si nos tiran una princesa Para que la reviente rápido Y después probaremos con esta Que también me está gustando bastante Con la descarga y las bolas de fuego Si nos tiran barbaros al gigante noble Caen bastante rápido Eh, encima podemos tirar una princesa O un mago de hielo por detrás, ¿no? Bueno, vamos allá Vamos a empezar con la del golem Que ayer estuve jugando Y gané por lo menos Tres o cuatro con Con la baraja esta Ya digo, cuando haces el combo bien Es prácticamente imposible de parar, ¿eh? Pero bueno Vamos allá De momento no vale la pena Tirar el golem Solo empezar Porque te queda súper vendido Y de normal te la lían Pero en un segundo Así que vamos a ver Eh, lo suyo es tirar El guerrero El mini peca Y unas arqueras O la mosquetera Todo No, no Vamos a tirar ahí Todo es complicado De soltarlo, ¿no? Porque Eh, cuesta bastante elixir Y si no, no tenemos para el veneno El tema es soltar esas tres Vale, vamos a colocar el elixir Ya de momento El tema es colocar esas tres Y ya, eh, sueltas el veneno Cuando está llegando la torre el golem Y va bastante bien Venga, vamos a ver si Si no llegan estos dos Vamos a ver Vale Venga, tenemos al Lo que pasa es que la princesa La ha metido ahí también Joder No veas Vale A ver si Podemos ir haciendo el combo ya, ¿no? Eh, no estaría mal Acaba de tirar el montapuercos Entonces yo creo que es el momento de De atacar Venga A ver A ver si podemos Eh, entrarle bien Con Bueno, con el caballero Y la mosquetera de momento Vamos a probar Y traeremos el veneno Porque ya digo Hasta que no tenemos el elixir por dos Si no Eh, va a costarnos bastante Lo que también va bien Es que Eh, tengan el mago de hielo, ¿no? Entonces no ralentizan Vale Podríamos tirarle Nada Se entretiene con el Vale Vamos a tirar el mini peca Va A ver si podemos Mira, mira, mira Mira como Como van llegando Y como llegue el mini peca Es la clave Es la clave de la baraja esta Es que Es que fijaos como cae la torre El mini peca Hay que llevarlo Si o si Vale, vamos a colocar Es que claro Va a entrarme con Montaporcos ahora, eh Pero es que además Estamos jodiendole La torre esa también Con la mosquetera Que detrás del golem Aguanta muchísimo Eh, son dos cartas El mini peca Y el Y la mosquetera Que aguantan un montón ¿No? Entonces Ahora sí que a lo mejor Nos jodan un poquito aquí Vale Vamos a tirarle La descarga Si eso Vamos A reventar los esqueletillos Y que no pierda tiempo Vale La mosquetera La llevamos detrás Por lo menos El caballero va delante Y ya tenemos prácticamente Otro peca ¿No? Ah, y otro peca Otro golem Que podemos tirar Incluso aquí delante Y así que aguante más El mini peca Sotamos otro caballero Como son cartas Más o menos bajitas Mira Ya tenemos otra mosquetera Es que Fijaos el combo ese Es que es prácticamente Imposible de parar Mira, mira, mira El mini peca Se han desviado ahí un poquito Y han ido por la A por la otra torre Pero es bestial, eh Encima las arqueras también Si Si aguantan así Tipo la mosquetera Podemos tirar incluso Cuatro Cuatro arqueras Y dos mosqueteras Y es increíble Es increíble Me está molando muchísimo Es también pues una baraja Para ir a por las tres coronas ¿No? El veneno No lo he usado ¿No? No lo he usado No puede ser No he usado ni el veneno Aunque para reventar Pues una princesa Unos duendes O unos esbirros Si que va bastante bien La horda de esbirros Sobre todo Podemos tirar el veneno Y una descarga Y así Prácticamente se los carga Al momento ¿No? Lo tengo para subir Que podría subirlo Pero Bueno, vamos a probar otra De momento Vamos a abrir ahí El cofre de oro Vamos a probar otra Porque no he usado el veneno Es que empiezas a tirar ahí cartas Y se te olvida ya El veneno completamente Además lo suyo Es si lleva cartas bajitas Pues entonces Si que puedes aprovechar ahí El veneno Pero este no llevaba ni No llevaba ni Bárbaros Ni horda de esbirros Entonces Tampoco hemos podido Aprovecharlo ahí Al máximo ¿No? Bueno, al máximo Nada No lo hemos aprovechado Nada Vamos a tirarle ahí El mini peca El mini peca Últimamente Lo estoy usando un montón Porque Va a reventar un gigante noble Un montapuercos Es que Es que vale la pena Oh Ah Me ha puesto el cañón ahí Vale Pues A ver Podremos tirar unas arqueras De momento Iba a tirar la descarga Pero mejor las arqueras Porque Si no las tocan Pues eso Que tenemos ¿No? Ya van Van avanzando Y la descarga La pierdes Completamente ¿No? Vale la pena Soltarla después Para Cuidado porque es fácil Que me ataque con el montapuercos Ahora mismo ¿Eh? Mira Mira que bien Vamos a soltar la mosquetera Por aquí Y le soltamos el mini peca Al gigante noble Simplemente Y así intentamos Entrar por las dos partes Seguramente Me coloque el cañón Puedo usar el El veneno ahora ¿Eh? Simplemente con Pero vamos a tirar un caballero También Ah Corre, corre, corre Pero besa por él Me cago en Vale pues a ver Como para eso La mosquetera está metiéndole A la torre Si te atacan Es eso Se quedan super vendidos Si te atacan No porque es que Ahora como para eso Atacaba ahí Con el montapuercos Y ahora Se ha quedado bastante vendido Podría haber entrado Incluso con Mira como tenemos La torre de la izquierda Se me entra por la izquierda Ahora O sea está jugando bastante Vamos a tirar la mosquetera Aquí en medio Así que le meta al montapuercos Y que se vaya detrás del gole Pero ahí está El golem aún Como no lo reviente Es que aguanta un montón Bueno tenemos que usar el El veneno A poder ser Ahora Ahora es buen momento ¿No? Mira Me ha tirado unos esbirros encima Vale vamos a tirarlo Tenemos ya prácticamente La torre esa Y no ha llegado el peca casi ¿No? Vale Es increíble Me está molando muchísimo Bueno la torre de la derecha No sé si va a poder con ella Encima un caballero Para defender Ya habéis visto un montapuercos Vamos a tirar otra mosquetera Otra mosquetera ahí No tenemos el golem aún Mira mira Si es que tenemos la torre ya Tenemos la torre ya Madre mía Es increíble De verdad Como me está molando Apenas aprovecho el veneno Ya lo sé Pero Si llevan tropas así Más o menos Tochas ¿No? Que no son duendes Y eso Pues Tampoco se puede aprovechar demasiado Pero También va muy bien Junto con una bola de fuego El veneno Para reventar a chispitas A mi que me cuesta De normal lo mío Reventarlo Con la bola de fuego Le tiras el veneno Que lo relentiza encima Y es más fácil De reventar ¿No? No necesitas bárbaros Ni Ni nada ¿Qué hacemos? Probamos otra Vamos a probar otra Que está yendo bastante bien A ver si podemos aprovechar Ahí pues un poquito más El El veneno Pero ya veis que Tres coronas En dos partidas Es increíble El combo Si sale bien Que de normal Pues Suele salir bastante bien Es complicado de reventar Con lo que Más fácil Te lo pueden tirar Es con un Con unos bárbaros Y una horda de espirros ¿No? Vale Cuidado Porque ahora sí que me voy a joder Un poquito ¿Vale? Le metemos ahí No le meten ningún toque Vale El mini peca Es que me está molando muchísimo Últimamente Ya digo Para defender Hay que llevarlo sí o sí ¿No? Un gigante noble En esta arena Siempre van con gigantes nobles Un gigante normal Incluso Y El motapuercos ¿No? Y va bastante guay Vale Ahora por ejemplo Nos ha soltado ahí Tenemos que tener cuidado Me ha lanzado el ataque tocho Y me va a costar De defender esto Encima los Los duendes Uff Vale 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 Bueno Las arqueras están ahí Haciendo trabajo El duende ese está muerto Podemos entrar con mosqueteras Simplemente Y ahora cuando eso Pues soltamos el veneno O Vale 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 Tenemos las arqueras además A ver si Es que ahora le mete a las arqueras Supongo Ah Tiene el mini El mini peca ahí No 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 Le he liado un poquito ahí Quería reventar los duendes Pero bueno Le hemos cedido bastante la torre Y eso que no ha salido muy bien ¿No? El El ataque Vale Se va por el minero Cuidado que Que le meten a la torre No, no, no Vale, vale Podría haber soltado el El caballero delante ¿No? Del mini peca Pero por si me soltaba una princesa O algo Lo revendaba súper rápido Vamos a traer el caballero Esa torre va a estar complicada ¿Eh? Porque tiene el minero Y el montapuercos Bueno, dos toques Vale Diez segundos Y le lanzamos ahí el combo A ver si no sale bien Vale, vamos a tirarlas Podría haberlas tirado más avanzadas Pero Vamos a soltarlas El minero es fácil que La torre, la torre, la torre No debería haber soltado la mosquetera esa Esta torre está ya Prácticamente Reventada Vale A ver Cuidado con el Con el mini peca sobre todo Que no veas como se Se carga el golem ¿No? Es que ya digo Para reventar incluso golems Vale Ahí tenemos el mini peca Que no va a llegar Detrás del caballero No está mal Debería haber soltado la descarga Ahí No, no llega No llega Pues deberíamos de Vamos Vamos Una Vale, vale, vale Con la descarga No me gusta No me gusta Voy a tirar el caballero Y el mini peca Vale, tenemos la torre esa Es que encima Va bastante bien para Podríamos entrar con el golem Por aquí, eh Va bastante bien para Vale, vale Le está metiendo Pues ahora sí que podría Soltar la descarga, eh Ahí la descarga La El veneno Que reventiza un poquito ahí Vamos, vamos, vamos A ver si llega el peca Vamos, dos toques Toques, tres toques No, dos, dos No está mal, no está mal Vale A ver cómo defendemos esto Porque seguramente me suelte el minero Vale Y encima es eso Tenemos un montón de cartas Para defender el caballero El mini peca Las arqueras Mosquetera Está bastante bien, eh Vamos a hacerle la misma Vamos a hacerle la misma Que se lleven los golpes El golem Y Podríamos soltar el veneno Más o menos por aquí No tenemos peca Vamos Descarga Mosquetera No lo veo Vale, vale, vale Vamos a tirar unas arqueras por ahí Debería de haberla soltado por la derecha Pero bueno No, no llegamos Pero bueno Le estamos jodiendo ahí un poquito la La torre, eh Vale Hay que cubrir el El peca ese, eh Nah Esta Esta sí que empatamos Por los pelos, eh Por los pelos Pero No, no No lo veo Bueno Bueno Por lo menos Hemos remontado ahí Estaba costando de entrar a esa torre El ataque que Que me hacía Era muy rápido, ¿no? Con ese montapuercos El El minero y todo Pero Hemos conseguido remontar Y casi le reventamos la La torre, ¿no? Tenemos que tener Mucho cuidado Porque es un ataque Tocho Y En el momento que Le sueltas el golem Aprovechan para soltarte De todo, ¿no? Minero Montapuercos Pero está bastante guay He usado un poquito más El veneno Tampoco hemos podido Entrar muy bien Porque lleva el mini peca Y el golem Lo revienta muy rápido Pero bueno Vamos a hablar Ahora con esta A ver si podemos conseguir Tres coronas más Y conseguimos el El cofre, va Está bastante guay También, eh Pero la de antes Ya digo Es que es un ataque Muy, muy tocho Y cuesta lo suyo De reventar, eh Como no lleve un mini peca O algo así Le cuesta la vida Vale Podemos entrar con Mago de hielo Sí, vamos a entrar Igual que él Con mago de hielo Por izquierda Eh, tengo el minero Vale Y Vamos a tirar a la princesa Y ahora Le soltamos ahí El El gigante noble Vale Y el minero Vale, vale, vale Este ataque también Está bastante bien Y ahora tiramos las bolitas Junto con la princesa Y el mago de hielo Y mira Como caen los Vale Podríamos tirar Ah Tarde Vale, vale Nada Me la Me la ha reventado Eh, con las bolitas Y la princesa Y el mago de hielo Detrás Caen súper rápido Los Los bárbaros, ¿no? Le han jodido ahí Media torre Del tirón Vale Lo malo Si llevamos que tres, eh Si llevamos que tres Me va a joder muchísimo Porque no tengo la La bola de fuego Eh, no llevo elixir Encima Con esta baraja Me gusta mucho, eh No sé que me van a tirar Pero Wow Vale, vamos a tirar ahí Yo que sé Yo que sé Vale A ver si la princesa Revienta ahí esto Le metemos La descarga Los bárbaros Ya A ver si reventamos a chispitas Que me cuesta un montón De reventarlo, eh De verdad Vale, vale, vale A ver si reventa el bárbaro Ese suelto A la princesa Y sería el momento De Entrar con Vale Le mete a la torre No le mete a la torre Con el gigante Vale, tenemos las bolitas, eh Vamos Rápido Perfecto Está a tope El gigante noble Me lo está reventizando ahí Bueno, me tira los esbiertos Pero la torre esa Buah, lo que le ha faltado No, podría haber metido la descarga Bueno No pasa nada Su ataque es bastante tocho, ¿no? Entonces Vamos a reventizar ahí A A gigante noble Seguramente Intente tirar a A chispitas ahora Simplemente Con un minero Podríamos No, 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 no Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale Le están metiendo un poquito A chispitas Pero Necesitamos algo Rápido Vamos a tirar el minero No lo veo, eh Sí, 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 sí Lo tenemos, lo tenemos Vale, vale, vale Y encima revienta a la princesa Perfecto Eh, cuidado con este Cuidado con este Tenemos el mago de hielo Estamos reventizándolo Simplemente tirando otra princesa ahí Y ya tenemos la torre Y los duendes ya Sí, sí, sí La tenemos, la tenemos Vale A ver si No le mete chispitas Vamos a meterle la descarga Lo reventamos Y tiramos ahora El gigante Como tenemos ahí Me van a tirar los bárbaros Estaba clarísimo Pero tenemos dos princesas No tienen flechas Buah, chaval Le reventábamos esa también, eh Hay un combo que también está bastante guay Ah, si dura tres segundos más Teníamos las tres coronas Y teníamos el cofre Hay un combo que también está bastante guay Eh, a ver que no Se me ha ido Se me ha ido Ah, sí El minero Y las bolas de fuego detrás, ¿no? Y entonces Le meten las tres bolitas de fuego A la torre Y quita bastante, eh Quita bastante Vale Vamos a probar otra Con la del golem Va Que me está malando muchísimo Eh, aparte Tenemos ahí 3.827 trofeos A ver en qué posición estamos Porque habré subido bastante, eh Teníamos 3.714 Posición 14, va Pues probamos otra Con el golem, va A ver si nos sale bien ahí Con el veneno y eso Y podemos Eh, hacer dos coronas mínimo Y conseguimos el cofre de corona ¿No? Que me he quedado ahí A nada Vale A ver Lo que no me gusta Es el veneno para Para defender Vamos a meterle El caballero A la mosquetera Y así que no No le meta la torre Y ya tenemos prácticamente La contra, ¿no? Vale El cañón ese Nada, no pasa nada No pasa Las arqueras es que cada vez Me gustan más, eh Meten muchísimo Como aguanten así un poco Que las cubras bien Y detrás de un golem Que se puede cubrir bastante bien Vale, lleva el veneno también Vamos a soltarle ahí El golem El minero Lo que pasa es que Últimamente me lo sueltan Enseguida que tiras el elixir Te lo sueltan al elixir Ha jodido media torre, eh Y cuesta bastante de De jugar con esta baraja Sin el elixir, ¿no? Vamos a soltar una mosquetera De momento Yo creo que con mini peca Simplemente Y la mosquetera Y preparamos por si Como lleve cartas tochas Vale, vale La tenemos Perfecto Perfecto Vamos a tirar ahí El veneno Joder Me ha tirado los Esqueletillos Vale, vale Pero está el golem A tope, eh Y el Y el mini peca también Es que Es que Es increíble, eh De verdad Como me mola el combo este Vamos a soltar unas arqueras Porque el golem Se ha quedado ahí Con bastante vida Con bastante vida Le ha metido dos espadazos Ahí el El mini peca Pero no tenemos nada más No está mal, eh Solo empezar Le hemos dejado La torre del rey Ahí con mi Pues podría Es que si suelto el golem ahora Es un poco peligroso, eh Porque me va a soltar mosquetera Seguramente O lo has soltado ya Vamos a soltar una mosquetera Para reventar a la valquiria Y un caballero También está bastante bien Así que vamos a soltar El caballero delante Para que no avance Sobre todo Y le podríamos soltar Este ni llega, ¿no? Ni ha tocado la torre Perfecto Vale Así aguantamos Tenemos que ir a por esa torre, eh Tenemos que conseguir las tres coronas Y así conseguimos el copre Y me quedan dos Pero es que En un ataque de esos Ya habéis visto Le hemos dejado la torre del rey A 700, eh Es increíble La baraja esta Ya digo Me está gustando muchísimo He soltado las arqueras en el veneno Ya lo sé Pero Vale, estaba terminándose Vale, vamos a soltar ahí el Es que no tiene cartas tampoco Para defenderme, eh Un caballero encima Son cartas bajitas Y que no paras de soltar Mira como cae la valquiria Vale El mini peca Lo que pasa es que se está desviando ahí un poquito No me gusta Vale, vale, vale Tenemos el cañón Podemos incluso soltar Buah No podemos Con esa Con esa torre, tío No Vale, vamos a soltar el mini peca No vamos a poder, eh Podría soltar veneno Es que encima el veneno Le quita un montón a la torre, eh Nada Con esas cartas Si que no podía, ¿no? Llevando un golem Es que no podía pasar Eh, bueno Pues nos quedamos A una corona, tío No puede ser Bueno, chicos Pues ahí está el cofre de coronas He jugado un par más Eh, para conseguirlo Porque uno la ha perdido Pero bueno Vamos a ver Eh, ha costado un poquito Nos queda solo una corona Y para que no se largue tanto el vídeo Pues digo Juego una más Y así lo consigo Y ya está Eh, total para esto Total para esto Bueno, ocho montapuercos Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Ha estado bastante guay Eh, el combo ese increíble, eh Con el golem El veneno Que no suelo usar Eh, ya digo Se podría, pues Cambiar por el hielo O por la bola de fuego También, ¿no? El veneno Y estaría bastante bien Eh, pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!